En San Felipe, el elenco local recibe a Audax Italiano. El visitante se pone en ventaja a los 11 minutos. Luego de esta buena jugada de Bozzo, el remate del poste, el rechazo... ...y la pelota rebota en Marquez, el número 9 de Audax, para la apertura de la cuenta. Veamos la acción nuevamente. El rechazo, en la planta del pie del 9 rebota el balón y es gol de Audax Italiano. 1 a 0 el elenco itálico. Y Durán va a lograr la igualdad para San Felipe en los 56 minutos de partido... ...en complicidad con el arquero de Audax Italiano. 1 a 1. Contraataque de Audax, nuevamente Bozzo, de gran actuación. La pelota sobre el costado derecho. Gran intervención de Tapia al arquero de San Felipe. Campos, centro y vean qué voleo de Sergio Rodríguez... ...para poner a los 58 minutos en ventaja a Audax Italiano. Uno de los mejores goles de la jornada. Un voleo impresionante. Audax 2 a 1 en ventaja. Y consolida su triunfo el elenco itálico en los 74 minutos. Pérez por el sector izquierdo, centro y el cabezazo impecable de Bozzo... ...para el triunfo de Audax 3, San Felipe 1. ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Suscríbete!